El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rafael Ochoa, anunció que a partir de este martes 27 de junio entran en vigor las modificaciones a la Ley de Aviación Civil, que incluye sanciones a las aerolíneas por demoras en los vuelos. Las sanciones a las líneas aéreas se aplicarán en vuelos futuros y la devolución del boleto a los usuarios se dará en un caso de demora mayor a cuatro horas y se realizará el pago por indemnizaciones dentro de los diez días posteriores. Las disposiciones se aplican para vuelos nacionales e internacionales, así como para los que el destino de origen es México. El procurador recordó que en caso de alguna inconformidad en algún vuelo, primero se debe hacer el reclamo ante la aerolínea, pero si ésta no responde se puede acudir a la Profeco, que instalará 35 módulos de atención en los principales aeropuertos del país, Notimex.